Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx O Jaime Núñez La cartelera Bueno, ya en la recta final de este espacio informativo se encuentra Patricia Ornel, la socia directora de CRP, que nos va a llevar hasta Miami, Florida, con un invitada sasazo de lujo. Así que miren, yo mejor me hago un lado. Ya está ahí. Ya lo vemos en espera. Así que, Pati, adelante, porque la charla pinta para que se ponga muy buena. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Queridísimo Jaime, amigos. Muy buenos días. Pues sí, tienes toda la razón. Tenemos en el Zoom ya a Ricardo Coeto. Él es fundador y CEO de BFT Media. Esta es una de las productoras audiovisuales más importantes de Latinoamérica. Y bueno, pues Ricardo y su socio Francisco Cordero, bueno, pues ellos han logrado trabajar para los canales de televisión más importantes de toda Latinoamérica, pero también están ahorita, bueno, con todo en las plataformas de streaming. Fíjate, para darte un dato, ellos estrenaron hace un par de años El secreto de Selena y rápidamente en el estreno se colocó en el prime time de Telemundo, ¿no? Y como eso, bueno, cualquiera de sus producciones. También está la serie autobiográfica de Juan Gabriel, que también hasta que te conocí con un éxito impresionante. Y bueno, es en ese sentido, Ricardo, que te quiero preguntar y agradecer sobre todo que tomes este Zoom hasta allá, hasta Miami. ¿Cómo le hacen para tener tanto éxito con sus producciones? Porque ahorita, bueno, estamos viviendo esta parte de que tenemos que consumir muchísimo porque estamos en casa. Pero ustedes lo vieron hace 11 años que fundaron BFT. Cuéntanos, Ricardo, buenos días. Buenos días, pues aquí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y nada, yo creo que es una... Primero, hubo mucho trabajo para arrancar, nos costó mucho. Nuestra primer serie con la que arrancamos BTF fue justamente hasta que te conocí, que fue la primera vez también que se nominó a un producto hispanoamericano a los Emmys internacionales. Estuvimos nominados este año y fue, la verdad, un proyecto que nos llenó muchísimo de orgullo. Fue una de las primeras series cortas que se grabaron, que tuvimos la desgracia, además, de terminar la emisión de nuestro último episodio de la serie con la muerte de Alberto Aguilera, de Juan Gabriel. Y creo que eso detonó muchísimas cosas en nosotros con las biopics y de ahí ya nos seguimos con Selena, con Julio César Chávez, con Jenny Rivera, y las biopics fueron una llave que nos abrió un terreno importante, como lo estamos haciendo ahora con la producción de la serie de Maradona que filmamos en seis países y que estamos por estrenar en Amazon Prime también. Oye, y cuéntanos, ustedes tienen ahora sí que productores, directores, creadores, escritores. Ustedes toman una idea y la producen desde el principio. ¿Cómo es que recogen esto de los biopics o las biografías? Mira, en cuestión tenemos divididas las oficinas. Nosotros tenemos desde el 2014, BTF Media tiene sus headquarters, que son las oficinas centrales aquí en Miami. Las oficinas en donde más producimos en México y tenemos oficinas en Madrid, en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ustedes son proveedores ya de hace muchos años de Disney, Telemundo, TV Azteca, Turner, Netflix, Amazon y las que me faltan. Pero ahorita, Ricardo, cuéntanos en qué estás trabajando, qué están trabajando y qué vamos a ver próximamente en los canales, pues sobre todo de acá de México. Pues mira, últimamente arrancamos con el área de entretenimiento. Estamos, hicimos un reality que para nosotros fue un logro importantísimo y la verdad, un proyecto en donde la confianza de nuestro cliente, de uno de nuestros clientes principales, que es Disney Company, que nos compró para Disney Plus un reality que hicimos en todo México con Sebastián Yatra, Mario Dom, con Kenia Oz y con Poncho Lizárraga, que hicimos un proyecto que se llamaba Conecta y Canta, que durante la pandemia filmamos escuchando a niños de todo México. participaron más de 60 niños y que nos conectábamos todo virtual. Estaba Mario en Los Ángeles, Sebastián aquí en Miami, Poncho y Kenia en Mazatlán. Conectamos a niños de todas partes de México. Estuvo muy divertido ese proyecto. Y lo que arrancamos ya se presentó en la plataforma, está en Disney Plus. Arrancamos también, estamos por estrenar con ellos una serie original que tenemos ahora, que se llama Mis Tres Papás, que terminamos de filmar, ya hicieron el anuncio. Estamos por terminar la grabación de un proyecto que se llama Centauro del Norte, en la Oida de Doroteo Arango, de Pancho Villa, que estamos filmando. Qué increíble, Ricardo. Pues ahora sí que, perdóname que te interrumpa, hay mucho que ver, pero rápidamente dale un consejo a todos los aspirantes a cineastas. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo empiezan? Pues mira, yo creo que el consejo más importante que yo me atrevería a darles, si es que de algo, es que se atrevan a tocar las puertas y que el que pregunta no se equivoca. A la hora de presentar proyectos, luego nos apasionamos demasiado con los proyectos personales y el proyecto personal importante que en esta industria uno debe tener es la pasión por hacer las cosas bien y por, creo, elevar la calidad. México ha sido un país desarrollador de contenido relevante desde siempre. Hemos sido preponderantes en la ficción, desde la época del cine de oro hasta en las telenovelas y todo mundialmente, cosa que le debemos al trabajo que durante años hizo Televisa y que hizo TV Azteca también. Y no cansarse de tocarlas. Exactamente, ahí está, no se desanimen, sigamos tocando puertas. Por supuesto, ahí está el consejo de Ricardo Cueto, que él es mexicano y él es fundador y CEO de BTF Media, que junto con Francisco Cordero son una de las productoras más importantes de contenido en español, no solo para Latinoamérica, sino para Estados Unidos también. Muchas gracias, Ricardo, por estos minutos. Gracias, Ricardo. Éxito. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, cuídate mucho. Estaremos en contacto. Adiós. Oye, Pati, qué bien, qué interesante y muy, 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 pues, mexicano, exitoso. Muy bien, ¿eh? Felicidades, Pati. Así es, pues, sobre todo inspirador, ¿no? En estos momentos tan complicados que estamos viviendo todos. En la industria cinematográfica y audiovisual, pues, no es la excepción. Pues, fíjate, es fundamental tener a líderes como Ricardo, que, bueno, te voy a dar un datito rápidamente. Uno de cada cuatro estadounidenses menores de 35 años son hispanos y consumen vorazmente todos los contenidos en español. Ahí está el dato, lo leí ayer en el Los Ángeles Times. Y, bueno, pues, definitivamente hay un gran futuro para la producción audiovisual en español en México y en Latinoamérica. Y, bueno, aquí viene una, justamente, una producción en español, un rescate de huevitos de otros grandes exitosos mexicanos, que son Gabriel y Rodolfo Rivapalacio Alatristé. Ellos son los directores y productores de esta cuarta entrega de la franquicia de los huevos. Y, bueno, en esta ocasión, queridísimo, vamos a ver una animación de, bueno, ya sabemos que Totó y Di son los papás, de ahora un par de huevitos preciosos que, fíjate, salieron muy dorados. Y esto va a hacer que los malosos traten de cazarlos y llevárselos a África para que hagan un guiso, pues, exótico, porque son dorados. Y, bueno, pues, sus papás van, por supuesto, a rescatarlos a como dé lugar. Un rescate de huevitos es lo que se está estrenando este fin de semana en las salas de cine de nuestro país. Y, por supuesto, es muy, muy recomendable. Entonces, rápidamente te cuento también que esta semana se firmó un convenio entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, y el CONALEP. Porque a partir del próximo año, del 2022, van a poder dar cinco carreras relacionadas con el cine, cinco carreras técnicas. Una va a estar relacionada con el vestuario, otra con la utilería, también con el montaje de cine, el montaje de iluminación, por supuesto, y la tramoya, que es este tipo de efectos para realizar el cambio de decoración o efectos especiales. Esta es una gran noticia porque vamos a tener egresados del CONALEP con un conocimiento muy robusto de la industria cinematográfica. Y, además, la AMAC también pudo hacer un convenio con las productoras audiovisuales para que les den chamba a estos espectadores. Qué bueno. Felicidades, Pati. Gracias. Y yo te recomiendo que veas Colective. ¿Tienes HBO? Sí, claro. Tienen que ver Colective. Y lo digo, tienen que ver porque, véanlo, es un documental rumano donde habla de periodismo, corrupción, sistema de salud. Y tú, híjole, si alguna semejanza con la realidad u otro lugar del mundo, es mera coincidencia. Pati, gracias. Te abrazo, te beso. Gracias a ti, querido. La veremos. ¿Y te puedo encargar un tema? Por favor. Se anunció que la Champions la va a transmitir HBO Max a nivel Latinoamérica, que compró los derechos. ¿Puedes investigar de qué se va a tratar? Porque causa revuelo en el mundo deportivo, eso que es el torneo de torneos a nivel mundial. ¿Te parece? Así es. Perfecto. Ayer dio Messi justamente una entrevista en Twitch. Ahí están los calones diferentes y le ganó a todas las televisoras. Esta entrevista rompió todos los récords. Pati, gracias. Gracias a ti, querido. Ya vete por tu barbacoa. Beso. Así es. Adiós. Gracias a Pati Ornelas. Gracias a todos. Váyanse por tu barbacoa a todos ya. Somos libres. Al menos de aquí hasta mañana a las 7. Adiós.